Música ¡Mapallitas! ¿Qué quieres? No te vean, está muy borracho. El pipiolo está tomando. A ver, déme chaseo. Pinch borracho, de banqueta. Pinch borracho, de banqueta. Pinch borracho. Pinch borracho, de banqueta. 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 esta canchita está como la del cabrito nada más que más ancha es que está bien nada más y 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